En el campeonato del mundo, la película de Juan Israel está acá en la banda, también Federico Churro, ya en el equipo. Gracias por ver el video. ¡Vamos! Con 25 años, Julián Alaphilippe, ganador de la etapa. Con la segunda plaza, Julián Alaphilippe, ganador de la etapa. Felicidades también en el premio con Julián Alaphilippe. Es amén, es siempre fuerte.